Eulogia tapia en la broma, al aire va sobre el murón Si pasa sobre la arena, va pisando la luna Si pasa sobre la arena, va pisando la luna El trigo que va bordando, amadora por su cintura Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se solan Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se solan El sauce de tu casa, me está llorando ¿Por qué te roban eulogia? Cargaleando ¿Por qué te roban eulogia? Cargaleando ¿Por qué te roban eulogia? Cargaleando Cantando y desencantando, se le preveran las penas Viene un caballo blanco, la caja de sus manos tiembla ¿Por qué te roban eulogia? Cargaleando Y cuando se hunde en la noche, su natalia morera El sauce de tu casa, te está llorando ¿Por qué te roban eulogia? Cargaleando ¿Por qué te roban eulogia? Cargaleando Por qué te roban eulogia? Cargaleando Gracias. Gracias, Alfredo. Alberto... José Antonio, nuestro director... Matías. Miguel, que se lo habíamos grabado es el día... Juan Pablo... Y Miguel, por favor, nuestro bonita. Y nuestro ayudante, Yacil, que andaba por ahí recién vino, otro estudiante de Miguel, con música, gracias a ellos tenemos el sonido, con algunos convenientes, pero lo tenemos. Bueno, espero que les haya agradado. Y ahora continuamos el show, con la segunda parte. Con Fabio, que ahora el momento va a aparecer de nuevo.